Estamos en Turquía. En este país viven más de 30.000 personas de etnia uigur exiliados por motivos tanto económicos como políticos. Los uigures, musulmanes de la provincia china de Xinjiang, hablan una lengua de la misma familia que el turco. Por tanto, para aquellos que deciden emigrar desde aquella región, que ellos denominan Turquistán Oriental, Turquía supone un destino natural. Nos adentramos en el hogar de Mahmut Kashgarli, un profesor de universidad retirado que lleva viviendo en Estambul desde 1983. En el hogar de Mahmut Kashgarli nació en 1937, poco después de la fundación de la República Islámica del Turquistán Oriental, un estado independiente que duró solo dos años. Cuando Kashgarli tenía seis meses, su abuela le pidió a su padre que la llevase de peregrinación a la Meca. Para evitar hacer el viaje de nuevo, el padre, Davut Kashgarli y la abuela decidieron permanecer en Arabia Saudí todo un año. Pero mientras tanto, las tropas de la China nacionalista acababan con la independencia del Turquistán Oriental cerrando las fronteras. Mahmut Kashgarli no volvió a ver a su padre hasta que se escapó en 1982. En 1983, Mahmut Kashgarli empezó a trabajar como profesor de universidad, enseñando Uyghur y Udbeko. Mientras tanto, aprendió turco hablando con sus estudiantes. No, 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 no. Pilaf. Bu çorba. Bu çay. Kazaklar'dan bu paparakatörler var. Demek bunlar bizden hayatını sürdürüyor. Bunlar buna zorluk olmuyor çünkü til yakın. Bizden mesela bazı ailelerde bir zorluk, birken onluk cahitli bir problem olsa bizlere yardım toplayarak bunların yardım ediyoruz. Bir sosyal dayanışma bu da mevcuttur. Merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Sağolun. Bunu sizi mi çekiyor? Bunu çekiyor. Meşhur oldunuz o zaman. Şimdi biz bu Türkiye'ye tarihtın, çok eski zamanlardan başlayarak Doğu Türkistan'dan Uyghurlar, Kazaklar, birçok Türk boyunur buraya gelmiş. Ben Sümest'ten ta Osmanlı dönümünde hecgi gelmiş, acı yapmak için. Türkiye üzerinden gitmiş, benzerinde burada kalmışlar. Ben Sümest'ten ta Osmanlı tüm burasıydı. En adından, Kazaklar Ali, Kasklarlı çalışıyor. En adından, Kazaklar, kananın adı tanın adını kılın futboline Kaskar'ın kurduğunu belirerek onlarının adının ilimlerini. de hecho, no me quedan por el tema que es que Uyghur Türk, el Estado de la Turquiclista de la Turquiclista, los islamistas, 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 los islamistas en la Turquiclista de esta manera son una El Estado de esta semana la Turquiclista busca un persona feliz El nuestro país ya saben la nuestra Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.